Directa, 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 tenemos una, la candete, un buen colador para 12 tazas, quien se lo quiere ganar, a ver quien, quien se lo quiere ganar, quien se lo quiere ganar, venga se tiene derecho, usted mismo se quiere ganar, ya tenemos dos, ya tenemos dos, me falta una, quien es la que otra que quiere venirse a ganar, esa lindísima mujer colador, oiga, pero yo creía que va a ser pila y todo, pero que le pasa a la gente hoy, si es nada más venir aquí a participar, la señora participó y se ganó un excelente premio, oiga, ya tenemos dos, nada más eso, venir a participar, quien quiere participar, usted es el que quiere participar, no, no quiere un pelotón de 12 tazas, bueno, la vida es así, mientras que a uno le falta, a otro le sobra, ¿verdad? uno no quiere participar, ¿qué forma va a ser? nos falta una persona más, puede ser un caballero también, un hombre, a ver un hombre tenemos un hombre aquí a un caballero que nos ha tomado una mujer a participar en este evento tenemos usted mi amor eso mi amor, así me gusta ella viene a participar mire con la seguridad que viene ponela, siéntesela la cartera bueno señoras y señores ya estamos casi que listos vamos a decirle a la DJ que tome posesión para indicarle, venga mi amor esto es muy fácil, vea que fácil es viento para frente mi amor, para frente para eso, ahí venga mi amor, que usted pasa viento para allá mi amor eso, muy bien usted también aquí, y usted aquí ok señoras y señores después de muchísimas conversaciones y logros dificilísimos he logrado conseguir a tres bailarinas de renombre internacional en condominio de las américas hoy le presenta a usted a las tres mejores bailarinas aunque usted lo quiera aquí en medio condominio la que usted quiera promita hágase para acá vamos a poner algo pero tiene que bailar bien ¿verdad? vamos a poner cuatro piezas ¿verdad? cuatro ritmos diferentes de amiga y atrín para que se puedan lucir estamos en animación en vivo usted solo vive todos los jueves en el pingo multicolor que se presenta este corto ahí en el pingo multicolor usted puede estar conmigo todos, todos los jueves recuerde pingo multicolor mi amor no le dé vergüenza si eso no mando mal del mundo eso no tiene nada de vergüenza mi amor entonces usted es muy linda imagínese que yo campeo corto y todo el mundo le da vergüenza usted es tan linda como le da vergüenza ¿ah? no tiene sentido que le dé vergüenza bueno todo Costa Rica la está viendo ya estamos en Youtube estamos en Facebook ¿ah? ya BJ está buscando el premita recuerde que tenemos un percolador para 12 tazas y empezamos a bailar la buena carrera bailando bailando señoras recuerde que la que mejor baila es la que gana ¿verdad? bailando mi amor acá sí aunque sea acá sí acá sí aunque sea quítese la vergüenza baila usted baila usted también mejor participe eso mi amor eso eso es lo que queremos energía mi amor eso mi reina venga mi amor señora que no se aprende ¿qué es? ¿sí? voy a dar un bello ya ahorita la mujer que cambia el peso para que la gente sea quien estamos en el economismo de las Américas esto es la animación de mío somos cierto karaoke recuerde que estamos en Youtube esto va a estar en Youtube ven casando nosotros recuerde el radio de mi vida de mi servicio de mi vida sí de mi servicio de las Américas oye no vemos a nadie que fue bueno no quiere ganar no quiere ganar ay me fue fue lindo fue lindo me liberen me liberen me liberen eso mi amor es ay me liberen me liberen gracias a ti yo me liberen me liberen de mujeres que les besa que quieren hacer crítica de cuatrinos y me dané chicas y de sus pulos me liberen de una exata arriba y se ve así de tu mesa ¡Cámbienlo, cámbienlo! ¡Vamos conmigo! ¡Al tercero bajan a cucaracha! ¡Mirá que pasa! ¡Al tercero bajan a cucaracha! ¡Bienso Mario! 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 Yo sé que aquí te gusta el monstruo latino ¡Eso es síncrona! ¡Ahora porque creo que ven todos los sábados! ¡Animación de Vivo! ¡Oye, que es los dominicos de América! ¡Dera, dera, dera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Fuerte, mi hermano! ¡Uh, me dices que cante de bailar! ¡Mira la graiga de batería! ¡Me dices que cante de bailar! ¡Mira la graiga de batería! ¡Pero ahora se agarró la botella! ¡Yo no sé qué hacer con ella! ¡A ver, bailarse con la botella! ¡Vamos! ¡En la boca de la botella! ¡En la boca de la botella! ¡En la boca de la botella! ¡Vamos! ¡Ya! Bueno, vamos a ver quién es de los tres ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡El público elige! Así es que usted aplaude por una y va aplaude por la otra ¡Aplausos para la señora! ¡Aplausos para mi amiga, que vino toda segura desde atrás! ¡Aplausos para mi amiga, que vino toda segura desde atrás! ¡Aplausos para mi amiga! ¡Aplausos para mi amiga! Muchas gracias a ustedes dos Venga mi amor, usted es la ganadora Mire, se le va a llevar a mami ¿Ven lo que es? No, no se mueran las manitas Mire que el colador mal lindo le va a regalar Electra Tomemosle foto, video Para que salga en Youtube Esto es cortesía De la gente Mami toma la foto De la gente linda de Electra Así es, usted se lo ganó bailando Disfrutando al